La verdad que el segundo gran evento del año, porque podemos decir que el motocross fue el primero, pero este es un gran evento, y el séptimo. Siempre cuando decimos que los eventos queremos que vengan para quedarse, este es un ejemplo de ello, la séptima edición de esta carrera importante. Y bueno, la verdad que 250 ciclistas, prácticamente los mejores elites de nuestro país, que estén presentes en nuestra ciudad, 3 días de competencia, y la verdad que no es de una sola disciplina, porque tenemos contrarreloj, pelotón y circuito, lo hace mucho más atractivo aún, y me parece que el premio que ha fijado Cairo para esta carrera también es muy importante, que son 60.000 pesos, y la verdad que nos llena de orgullo poder poner una vez más el manifiesto de esta importante carrera, y que año a año va creciendo, así que estamos muy felices por eso. Y la posibilidad de los exponentes locales, que nos hacen quedar tan bien, de mostrarse ante los grandes, ¿no? Por supuesto, siempre decimos que cuando hacemos una carrera, también es para que estos chicos o estas personas que recorren el país, la provincia y el país, corriendo, tengamos la posibilidad de verlo acá, en nuestras calles. Le pedimos disculpas a la gente, que en algunos momentos va a estar afectado el tránsito por esto, pero están haciendo una actividad deportiva, están haciendo a lo que a ellos les gusta, y que la verdad que me parece que va a ser uno de los eventos más importantes que va a tener nuestra ciudad. ¡Gracias!